Pero, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox, y bueno, ok, ya que estamos de vuelta en Terraria, en el capítulo anterior matamos, mejor dicho, nos mató unas 16 veces, diré yo, la Emperatriz de la Luz, matamos a Luke Fishron a la sexta, creo, y el cultista lunático a la primera. ¿Cómo hice eso? Dirán, fácilmente chicos, solamente tuve que tomar el archivo del mundo y cargarlo cada vez que me mataban, porque la siento, no iba a buscar una mariposa cada que me mataba la Emperatriz, y no iba a buscar un gusano cada que me mataba el duque. Y bueno, matamos al cultista lunático y aquí tenemos a los pilares celestiales, pero, creo que tengo una idea para matar a la Emperatriz de la Luz durante el día, que durante el día suelta la mejor arma de invocación del juego. Para ello, goddammit. Sí, hasta que no derrotemos a los pilares celestiales no podemos utilizar la esta de los pilones, pero no importa. Tuvimos suerte y el Luke Fishron nos dio esto del tirón, que es, no, déjenme, 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 que es el báculo de invocación suyo, así que bien. Aunque la invocación que suelta la Emperatriz de la Luz es básicamente la mejor del juego. Quiero conseguirla, porque creo que sé cómo hacer para matarla durante el día, ¿vale? Primero tenemos que venir por acá, ignorar obviamente la invasión, 200 de daño, perfecto. Creo que tengo la armadura, no tengo la armadura, es carabajo. Por tratar de copiar el mapa, a través de la carpeta perdí todo el eterno que tenemos explorado, pero no importa, tampoco se perdió mucha cosa, además que ya estamos terminando la serie. Tenemos que venir por acá a la dungeon, que no se los mostré, pero ahora aparecen nuevos bichos. Fuck, como les venía diciendo, no se los dije en el momento, pero después de matar a plantera aparecen nuevos bichos aquí en la dungeon, debería utilizar otra de las espadas que tengo, no tengo nada, no, no tengo, ajá. ¡Ostras! Esto es lo que necesitamos, ectoplasma. Ahora los bicharracos del calabozo sueltan ectoplasma después de matar a plantera. Esto es lo que nos soltó la Emperatriz, que hombre, no sé qué tan bueno sea. A ver. Hmm, es que no voy de mago. No voy de mago, pero eso va a cambiar, porque para derrotar a la Emperatriz durante el día, necesitamos extremadas cantidades de daño. Yo lo hice utilizando la armadura a distancia y el cañón de hombres de nieve, que ¡ey! funcionó. Pero hay una manera de hacerlo aún más rápido. Y eso sería durante el día utilizando una armadura de mago. ¿Por qué utilizar armadura de mago? Porque era mi primera vez luchando contra la Emperatriz y sabía que iba a morir mucho. Pero ahora que sé cómo funciona el patrón y creo que puedo controlarla, creo que podríamos hacer esto. Necesito como 60 de ectoplasma, porque con el ectoplasma hacemos lingotes espectrales. ¡Que nos por un demonio! Lingotes espectrales para hacer la armadura espectral. A ver, por aquí. Se hizo clorofita, no tengo nada, pero bueno. Aquí estamos. Es el mismo material que usamos para hacer el hacha martillo espectral. Entonces, venimos por acá y a ver, ¿cuánto necesitamos? 18, 24 y 12. Ok, en cuanto a ectoplasma no necesitamos mucho por lo que estoy contando. Tenemos un poco más acá. Pero vamos a tomar unos 20 más. La armadura espectral tiene dos versiones, una de regeneración y otra de daño. Obviamente vamos a ir por la de daño, porque la Emperatriz de la Luz te hace one shot si es de día. Y vamos a tratar de matarla siendo de día, así que va a estar gracioso. Además, como no tenemos que preocuparnos por la vida ni nada de eso, solamente necesitamos una poción de daño. Usaremos la armadura espectral para maximizar el daño. Podríamos usar la armadura bendecida que tiene una pasiva que te hace vulnerable, pero quiero daño. Quiero daño, así que vamos a ver. Además de que voy a hacer lo mismo de guardar la partida cada que vaya a matarla. Porque no voy a buscar una mariposa cada que vaya a empocarla de vuelta. También descubrí en la wiki que si pones muchas tumbas juntas y pones a ladriada junto a esas tumbas, te vende semillas de corrupción. Corrupción morada, que vendría a ser la contraparte de la corrupción crimson. Así que, hey, bueno saberlo. No voy a hacerlo a estas alturas, pero bueno saberlo para otras runs. Luke Fishron también suelta esta montura, que es un mini Fishron que aumenta la velocidad cada que estamos en el agua. Y la empeatriz también dio esta, que aumenta el vuelo y el salto. Y no sé qué tan práctico será esto, la verdad. Supongo que para el último boss, aunque también tenemos la montura del barco, así que no sé. Ok, se supone que con lo que tenemos acá es suficiente. Así que volvemos a casa. Y tratamos de llegar a la jungla ahora. Podríamos hacernos el pilar morado, el pilar nebula, que el pilar nebula nos da material para hacernos armas mágicas. Pero quiero hacerme la empeatriz durante el día con esta arma de acá. Además de que si todo va como se supone que debería, con el daño, debería poder hacerlo. Con un par de intentos, pero debería. Bueno, un par cuantos, pero debería de igual forma. Ok, con esto ya estamos. A volver. Ok, esto lo que hace es, aumenta el mana máximo en 60 y reduce el consumo de mana en 13. Aumenta un 5% el daño mágico y la probabilidad de ataque crítico. Esto por acá. Ahora hacemos esto de por acá, que creo que con una más basta. Yep. Y aquí están las botas. Aumenta el daño de ataques mágicos en 8%. Vaya, que somos muy magos, ok. La capucha da menos defensa, creo, pero te cura. Y no nos interesa curarnos, porque nos va a hacer one shot. Entonces, ¿qué otra cosa necesitaremos? Mucho daño. Extremadas cantidades de daño. Para ello utilizaremos los emblemas, que aquí tenemos uno. El emblema de Vengador. Que la cosa sería reemplazar el collar de estrellas por uno de los emblemas. Las alas, ¿no? Que las necesitaremos. Reemplazar la banda de regeneración por este otro emblema y otro ítem más. Que ese otro ítem creo yo que va a ser el emblema de magos. Que se consigue matando una vez más a la muralla de carne. Así que vamos a tener que farmearla. Ok, ahora veamos. Mura de carne. Venga, dame el emblema a la primera. Emblema de invocador. Casi. Ok, en teoría ya debería estar. Sí, ya está. Ok, ¿y ahora cómo matamos al pilar sin que nos maten? Subimos un poco y apuntamos hacia abajo. ¿Qué tal? Y nos dan los fragmentos de polvo estelar. ¿Qué hacemos con esta cosa? Vamos al manipulador antiguo que nos soltó el cultista lunático y nos hacemos esto. Báculo del dragón de polvo estelar. Quitamos los torbellinos. Uno y dos. Y ahora si le quitamos el tinte por encima, es sobre el sol. Sé que parece que no hace más daño y que probablemente esto sea mucho mejor que la invocación de la emperatriz, pero no. Ok, aquí está la de nebulosa. Y como están viendo, el dragón hace cosas. El dragón hace bastantes cosas. Sí, sí. Muchas cosas. Hace lo que oler un sol no hace en el juego, que es matar. Y también me matan a mí en dos golpes, ¿saben? Anyways, déjenme sacar al dragón celestial este y vamos a por otra muralla de carne. Necesito el emblema de mago. Vaya que no diría, esto de flujos hace más daño que a las semilleras. Y nos dio el emblema del guerrero. Me va a dar de distancia, ¿cierto? El guerrero, joder. Distancia. Guerrero, bien, a esperar. Guardián, tú, tómala. ¡Ah, fallé! Somos a... What the hell? Una montura de cabra demoníaca ridiable. ¡Ostras! Como Ghost Rider, pero cabra. Máscara, otra Buster Sword. Emblema del guardián, demonios. Mientras tanto, en la torre malvada infernal del infierno... Se superpuso. Veamos, tú fuera. Del martillo, fuera. Emblema del hechicero, ya estaría. Al fin. Y finalmente, vamos a intentar hacer a la Emperatriz de día, ¿ok? Serían 15 más 10. Más 12. 37% más de daño. ¿Cuánto de daño? ¡Vámonos! Esto haría un total de 14. 48 más de daño. Entonces, la cosa sería... 125 de DPS. 125, pero... Cada cristal de estos. El maná se acaba rápido. Pero si tenemos pociones de maná en el inventario, que las vende el mago en la... El vio más bendito. O aquí tenemos también. Voy a esperar a que se haga de día. Buscar pociones de furia, que son las únicas que vamos a necesitar. Y le damos. Ok, chicos. Aquí estamos. Tardé 40 minutos esperando en la zona bendita a que tocara una mariposa. Una. Tengo la armadura de magos. Tengo los accesorios que les dije. Así que vamos a intentarlo. Vamos a utilizar estas armas. Si pasa cualquier cosa, vamos a utilizar la flor de maná. Soltamos la mariposa. Invocamos al dragón, por supuesto. Y a ver qué sale. Ahí. 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 Cabrona. Listo. Bien. Pues sí. Eso es DPS. Eso fue DPS. Eso fue un montón de DPS. Ok, sí se puede hacer de esta forma. Vamos que sí se puede hacer de esta forma. Eso fue un montón de daño. Vale, vamos a tener que utilizar esto. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. A ver, daño, 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 daño. Algo me ha pegado, algo me ha pegado. Ok. Ok, patrón de luz de nuevo. Casi. Va. Ok, debe bajar dos. Debe subir. Oh, 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 oh. Dem, 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 dem. Casi mitad de la vida. Ahora es esa cosa. Dominadísimo, gente. ¡No! Y carga. Muy bien. Es fácil, eh. Demónico. Eh, oh, vale. Quinta fase. Bueno, segunda fase que diga. Quinta no existe. Demónico. Lo hice bien, lo hice bien. Lo hice bien, ok. Corremos. Danza de la luz, demónico. Fuera bromas. El entrar y salir de la partida es mucho más rápido que esperar a... Que reaparezca. Que reaparezca. Venga, 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 venga. Toma daño, toma daño. Toma ese daño. Oh, no. No me fijé. No me fijé. ¿Cuál va a ser esto? Señoras y señores. Me funaron. Vale, ahora tocan los rayitos esos de mierda que no me gustan. Voy a morir. Voy a morir, sí. Monios. Creo que hablar me ayuda a concentrarme, ¿saben? Aunque no lo parezca. Sí lo hace. Eso ya no lo hace. This is my message to my master. This is a fa... La flor, ok. Segunda fase, en efecto. Ahora sí, segunda fase. Déjame moverme, déjame moverme, déjame moverme. ¡No! Toma daño, toma daño, toma daño, toma daño. Ok, segunda fase. Vamos hacia abajo. ¡Ay, no! Otro maldito slime. Dejen de aparecer monstruos cuando estoy invocando a un boss. ¿Han visto el slime? ¿Han visto el slime? ¿Lo vieron? Lo vieron porque yo no lo vi. Cuidado, eh Lanza la luz, a ver, a ver, a ver La momia No teníamos suficiente con el RNG de los drops del juego No, también RNG en los escauneos, claro ¿Dónde está la maldita lámpara con la que me choco cada vez que paso por aquí? A ver Tú, tú Muere Venga Ah, mira, ahí estaba la otra lámpara No, así no es Así no es Así no es Así no es Uhhh, así no era What the hell Lo logré Así Oh, Dios, qué divertida esa momia, ¿no? Es muy troll, chicos Vaya, el baile del trolleo He sido trolliado por esa momia y el maravilloso RNG de Terraria Riamonos Cuidando, ¿no? Ahí sí, le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando Ok Baje mucho, ¿verdad? Sí Ok Ok, ese es otro tipo de ataque Ok No me das No me das No me das Eso no me puede dar Eso no me puede dar Ese bastón no me puede dar Eso no me... No, no, no Debe ir a correr hacia el otro lado Mala porque tenía el mismo efectito de Sans Bien No Muy bien, veamos Oh sí, fíjense Justamente ese patrón Vale Ok, ahí me fui mucho Pero vale, creo que tengo esa parte lista Bien, 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 bien Muy lejos de la plataforma principal, no importa Ay, si no funcionó, ¿cómo quería que funcionara? Oh, está muerto también Bien, 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 bien Hay que ver... ... Gracias por ver el video. Ok, segunda fase No sé cómo hice esto, pero lo hice Ok, esto no me dio No, no, no puedo morir ahora Venga, te falta poquísimo Oh Dios mío, si te como mi corazón late, por fin Siento que estoy vivo, chicos Muérete ya, sí Ven a mí, Terra Prisma Ven a mí Estuvo genial Estuvo genial, eh Estuvo bastante genial, me encanta Me encantó este combate, eh Me encantó muchísimo Ok, Terra Prisma Veamos Es esta cosa de acá Tiene 150 de daño y el dragón tiene 67 Hmm, no sé qué opinan ustedes Uh, genial, genial Me gusta mucho este boss, eh De verdad Fuera bromas, me gusta un montón Ok Me tocó mítico, eh Bueno, con los 150 de daño creo que ya es más que suficiente prueba, ¿no? Voy a poner el cañón de hombres de nieve por acá Ok, vemos que nos da Ay, el night low, puta mierda De hecho, con el mismo equipamiento podríamos hacerla de noche, eh Porque tendríamos que esquivar menos Y ya ven que con una poción de velocidad y una poción de ira es más que suficiente, pero bueno Continuando con lo que estábamos haciendo hoy, vamos a ir a por el siguiente pilar Prismatic die ¿A qué se lo pongo? ¿A las alas estas? ¿Cómo quedan? Uh, mola Me la quedo Ok, ahora sí, hosteputa, vengan aquí No tengo la espada Pero creo que la espada es más amélica que otra cosa Miren, 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 miren A ver, cosas solares Joder Hay cosas que de verdad no cambian, eh Oh, Dios Ay, las espadas al menos están haciendo algo No sé bien qué están haciendo, pero están haciendo algo Supongo yo que la idea es que vayas con una armadura de invocador Que de hecho podría hacerme una, eh Vamos a hacer la prueba Para ser el idiota A ver ¿Dónde está? Tengo madera para hacerlo, de hecho Que es la de la luna, a ver Casco tétrico Eh, curaza tétrica Todo tétrico Returbio, todo Ay, quería hacerme las botas, maldita sea Y no tengo más madera ¿Me lo dices en serio? Pues no pasa nada, señores Miren lo que voy a hacer ahora Atención, eh Ven que es de noche, ¿no? Y necesito madera de la luna Y tengo un montón de calabazas Hmm, sobre demo Después de este yoyo, de los yoyos del ojo de Kuzulu Hay otro yoyo que suelta el moon lord, que es el último boss Así que esta arena no queda inútil después de hacer esto Si se lo han preguntado Veamos Esta supuestamente es la mejor armadura de invocadores Sin contar la del evento de los antiguos Que, de nuevo, el evento de los antiguos no existe Es una maquinación de sus mentes Tiene muy poca defensa, obviamente, pero A ver Espera, dragón Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 espadas Y con uno de los ítems que nos suelta la luna Podemos aumentar ese número Y con algo que nos vende el médico brujo También podemos aumentar ese número Nos acercamos lentamente por acá Cosos solares No me maten Cuidado, eh Algo ha muerto por ahí No sé qué pasa Pero muere gente Así que bien Esto Uno de platino, maldita O sea, ya lo perdí Venga, falta poco Se fue el escudo ya Se fue el escudo ya, dime que sí Sí, se fue el escudo Ok, venga Fuera Cruelty Arrastra pies What the fuck Le pusieron nombres ya a los bichos del Del evento Los antes no estaban traducidos Voy a bajar un poco para que las espadas hagan algo, ¿no? Venga Ahí van, ahí van Venga, 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 venga Fuera, fuera, fuera Listo, chao Me los quiero ver Chu Chu, dije Gracias Creo que justamente para estos momentos es que hicieron los látigos Y los que tenía los vendí Aunque podríamos sacar de la emperatriz a la luz Ya estás Se la aguento solar Y me voy ¿Esto se utiliza para qué? Vamos Me he limpiado ahora antiguo Erupción solar O amanecer ¿Cuál nos vamos a hacer? Pues las dos, claro Ok, ¿cómo van estas dos? Esto es una lanza Que no se agota Y esto es Un látigo Pero látigo de verdad Ahora, si nos acercamos por aquí Al evento De los cosos No va a estos Vengan, salgan Cabrones ¿Qué ocurre, señores? ¿Qué pasa? Ahora no me pueden tocar, ¿verdad? Ustedes no Son unos mierdas ustedes Ok, vamos a quitarle el escudo a esta cosa Y luego vamos a por el pilar de distancia Este es el de magos El azul era el de invocadores El naranja era el de cuerpo a cuerpo Como están viendo Y este es el de magos Guau, 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 guau Mucho daño, eh Mucho daño Vale, en teoría esto ahora está roto Le damos un par de golpes Y nos vamos aquí Hombre, aunque no estoy seguro Si se regenerará O sea, si me voy de aquí Termino el vídeo Se regenerará ¿Saben qué? Pensándolo mejor Creo que voy a matar al nebula Porque cuando salga de la partida Se van a reiniciar los escudos Así que vamos a por el nebula mejor No pienso farmear a la emperatriz Que les den Y si lo hago Ya la mataré con otra arma O con las mismas armas Que me suelte ahora el pilar De nebula ¿Dónde está el pilar? Fuera Allá abajo, ¿no? Estoy dando Venga Dificultad Listo Lo difícil son los enemigos No los pilares Ok Y pues nada, gente Por mi parte Eso sería todo De momento Luego continuaríamos Con el último pilar Y creo que ya El final del juego De nuevo Me gustaría sacar La última espada Tenemos la mejor arma de invocación La mejor espada Se llamaría Zenith Que para eso Debería pescar un montón Pero eso Lo haré fuera de cámara Ok Esto es lo que Nos da el pilar de nebula Vamos al manipulador antiguo Y tenemos Arcanum de nebula Y la llama de nebulosa Esto de aquí persigue Y eso de ahí También persigue Si el video te gustó Te agradecería Que le dieras el botón de like Y lo compartieras con tus amigos Eso me ha ayudado un montón A mí al canal Y si aún no estás suscrito Aquí abajo tienes el botón Para hacerlo Además de la campanita Por si quieres estar al tanto De cada que suba un nuevo video Abajo en la descripción Les dejo mi cuenta en Twitter Por si quieren seguirme Y lo dicho chicos Muchas gracias por venir Y sin nada más que añadir Tremorock se despide De nuevo Lamento hacer el chiseo Entre 29 mil comillas Con la emperatriz Pero no iba a buscar ¿Cuántas veces morí? Como unas 30 30 mariposas? O sea ¿Esperaban que Cazara 30 mariposas? Siento que encontré Una en 40 minutos de partida ¿En serio? Hasta luego Adiós Gracias por ver el video